Visite nuestro sitio en internet www.panoramainmobiliario.tv Allí va a encontrar todo lo relacionado con el mercado y toda la actualidad. Y si usted es seguidor de este programa sabrá que siempre nos ocupamos y nos preocupamos por aquello que tiene que ver con la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Mar del Plata. Por eso, en esta oportunidad estuvimos dialogando con el doctor Fernando Risi de la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata. Sobre este pedido que han hecho para jerarquizar el área de preservación arquitectónica. Doctor Fernando Risi, la Defensoría del Pueblo está pidiendo jerarquizar el área de preservación patrimonial. ¿Cómo serían los pasos a seguir a partir de este pedido? Bueno, esto yo creo que tiene que ver con cambiar el paradigma del tema del patrimonio arquitectónico. Es decir, todo el mundo lo ve como un obstáculo, como un freno, como una valla. Y hay que verlo no solo como un derecho cultural y un derecho colectivo de todos los marplatenses y de todos los turistas a los que se preserva la identidad de la ciudad, sino también como una oportunidad inmobiliaria y como una oportunidad de marketing turístico. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que esto que tiene tanto valor, que nosotros podemos apreciar y podemos distinguir del resto, por su contenido histórico, por su valor arquitectónico, por su simbología, podemos incorporarlo a un proyecto de planificación y de ciudad. Y para esto hace falta que el área de preservación patrimonial, que es el órgano de aplicación del Código de Preservación Patrimonial, se jerarquice y tenga autonomía. Hoy el área de preservación patrimonial son dos arquitectas que dictaminan, que no tienen poder de resolución, que dependen de una dirección de ordenamiento territorial, donde se tratan infinidad de temas, desde una excepción para habilitar una fiambrería hasta la remodelación de un bien patrimonial, como puede ser, no sé, el casino, una modificación al casino central, que es uno de los bienes emblemáticos históricos. Hace falta que se dote de más personal, de más capacidad de acción y sobre todo de una firma a este área, sobre todo para que pueda trabajar en lo que es la promoción del patrimonio, trabajar con los propietarios en ver de qué forma se puede generar negocio, y esto lo digo en los términos de que descubre el propietario que lo que tiene no es una carga, sino que es una posibilidad, explotar algo que tiene este valor comercialmente o residencialmente o como servicio o como fuera. Y cómo puede aprovechar y hacer reformas más beneficiosas, mejor pensadas, cómo, por ejemplo, con las casas viejas de valor histórico se las puede reconvertir, hay una ordenanza especial para todo lo que es una categoría de hospedaje, que son los bed and breakfast y los hostels, cómo se pueden utilizar estas casas viejas para transformarlas en hostels, como está pasando muchísimo en San Telmo, en Buenos Aires, donde sí hay una autoridad de patrimonio que asesora muchísimo y que le hace ver a la gente que esto conviene a todos. Y también, por supuesto, trabajar en lo que puede ser programas de ayuda a los titulares de bienes patrimoniales, que pueden ir desde créditos, desde asesoramientos técnicos, desde, como decíamos, acompañarlos en el marketing. Ahora la municipalidad está trabajando, por ejemplo, con los centros comerciales a cielo abierto. Puso un gerente que paga a la municipalidad para vender la calle Alberti, la calle Güemes, la calle San Juan. ¿Por qué no tener también desde la municipalidad alguien que venda los bienes que son patrimoniales desde el punto de vista de su valor comercial? Y además que inclusive involucran a estas zonas que estás mencionando, porque seguramente hay propiedades de más antigüedad, tanto en la calle Alberti como en la zona de Güemes, que se podrían proteger. Exactamente. Y esto se puede. En una época, durante muchos años, se pudo trabajar muy bien cuando estuvo en el ente de cultura Nino Ramela, que era la autoridad de aplicación, la arquitecta Graciela de Iorio. Pero vemos en la Universidad KS cómo se hizo un edificio moderno dejando la casa adelante y se la revalorizó. Y ese valor que tiene un salón como el histórico de esa casa de 100 años, hoy se usa para las ceremonias o para los actos de la escuela. Cómo pasó con el Museo del Mar, que cerró ahora, pero que se ensambló con un proyecto nuevo que realmente quedó muy bien planteado. Cómo se rescató y se restauró la casa de Ardo Rocha en la Madrid-Digaray, que es la casa del bonete, que parece un bonete de bruja que pertenece al gobernador de Ardo Rocha. Es decir, hay muchísimos casos donde el patrimonio pudo incorporarse, pudo revalorizarse e incluso puede tener valor comercial. La esquina de Independencia y Catamarca, donde hay una escuela de gastronomía que está perfectamente funcionando allí. Podrían funcionar bancos, podrían rehabilitarse o reciclarse de forma de que realmente sean atractivos y genere, como decimos, un valor agregado a la ciudad. Bueno, muchísimas gracias y ojalá sea posible este reclamo para todos, básicamente para los marplatenses. Exacto, básicamente la gente quiere que Mar del Plata tenga un perfil patrimonial, un perfil histórico y identidad preservado. A veces choca con esto, decir, bueno, pero el titular, el propietario, ¿qué hace? Bueno, si nosotros lo acompañamos y generamos un área que realmente se ponga como aliada, creo que se puede avanzar mucho.